hola soldados que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en un juego mítico de una serie mítica puse a votar o hice una hace tiempo una encuestita y había gente interesada en que jugara este juego el metal gear ya que bueno los de konami me han dado el mandado la edición de todos los juegos prácticamente a ver si deseas utilizar este juego acepta los términos que sí que sí continuo confirmar aceptar esto que es aceptar que sí que sí yo acepto yo acepto todo mi alma para ti pulsa un botón un botón eléctrico pues mira funciona a ver 1964 en donde estamos donde estamos eso es lo primero estamos en un juego mítico en un juego muy famoso y uno de los mejores juegos de metal gear de la saga vale en el metal gear solid 3 yo lo jugado no lo jugado mentira lo jugué en play 2 y lo jugué muy poquito porque era muy pequeño y no tenía ni idea y no fue prácticamente nada no salí de la primera misión así que lo que sí que sé es un poco la historia porque me fascina la historia de estos juegos de la saga he jugado al metal gear solid gran siru se llama el metal gear solid 5 el cual me encantó la verdad me gustó un montón y me volví a pasar y luego empecé porque lo fue en en play 4 lo tenéis completamente en el canal y bueno luego lo fue en pc yo para mí para mi rollo disfrutando y tal no con esos graficazos y tal y me gustó bastante me siguió molando un montón así que nada 1964 misión virtuosa operación snake eater que es esto a ver estamos en la versión de play 4 me han dado el juego yo puedo jugarlo lo que sea de hecho ya cumplido ya simplemente con mostrar esto ya cumplido porque más que nada me lo ofrecieron y dije bueno pues venga si me lo ofrece y me dais el juego la saga completa es algo que me interesa porque en algún momento quería probarlo no así que espero que os guste vale espero que os guste de momento ojo si os mola ya sabéis suscribiros dejado un buen like comentarios ese tipo de cosas que ayudan un montón a que yo mantenga la serie activa más que nada porque me gustaría subirlo al completo si hay apoyo si no pues obviamente veo qué pasa y entonces no ya sabéis que si hay una serie que no tiene apoyo luego para el canal no es muy positivo y youtube empieza a dejar de recomendar vídeos que pueden ser interesantes a gente que de verdad le interesan esos vídeos por este tipo de vídeos que no son tan vistos no sé si me explicado bien pero bueno esta historia relata a ver qué le cuenta esta historia relata el inicio de una saga magnífica abarca los conocimientos de la misión virtuosa y de la operación snake eater además de ahondar en cómo el hombre conocido como nick snake se ganó el título de big boss además de ocultarse entre las sombras los jugadores pueden camuflarse con el entorno gracias a los uniformes y con pinturas no ponía y con pinturas faciales se viene gente más metal gear solid hd colección cargando datos konami y bueno ya sabéis que esta saga es mítica de ideo kojima de hecho ahí pone kojima producción que es la desarrolladora no del propio kojima así que nada muchas ganas de probarlo a ver qué tal yo creo que no me va a convencer en lo personal en cuanto a jugabilidad porque ya digo la historia me mola un montón de hecho en el canal secundario hice una especie de resumen de casi toda la saga para para justo antes de que saliese el metal gear solid 5 vale para para estar ahí al día vale nueva partida obviamente cargar partida no puedo cargar nada no hay datos opciones especial especial acciones básicas bueno vamos a nueva partida y ya está estoy jugando a la serie metal gear por primera vez a la serie no porque ya he jugado una vez me gusta metal gear solid 3 me o sea no entiendo esto yo voy a darle a la primera vez no es que no es fácil normal difícil y muy difícil vamos a poner el 1 a pues no espérate estoy jugando vale 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 que viene luego la dificultad vale vamos a ponerlo en normal vale vale después de la mira al final de la segunda guerra mundial este momento marco el inicio de que se llamaría la guerra fría vale konami presenta un juego de ideo kojima david jater o como se pronuncia no me voy a callar porque esta escena también es mítica como digo no he jugado al juego pero si me lo he visto aunque hace ya bastante tiempo de aquello 5 y media de la mañana agosto 24 del 64 pakistana espacio pakistana soviético 20 minutos para el lanzamiento comienza la despre-surización interna comprobando el equipo soltad la anilla de seguridad ok perfecto ese es 0 creo historia original diseño de juego escrito por todo esto por ideo kojima el gran crack apagase puro estamos muy tranquilos ¿no? el trafi ya nos ha dicho no sabe ni quién somos bueno el comandante nos lo dice lo hacemos cámara lenta para el cigarrito para el puro no cigarrón puro porque este personaje solo fuma puros que guapo tío juego de 2000 ¿2000 qué? ¿2005? snake y tempo el tema que está pasando las tomas ya de cámara y tal es que es otro rollo las físicas del traje el cuello primer salto halo del mundo y el puro lo apaga ahora ve con dios nada es ello los pelos de punta ¿sabes? dirigido por ideo kojima los pelos de punta pero ahí y este corte ya a ver el jefe de la CIA por fin nos ha dado luz verde vamos a ver para la misión virtuosa unidad fox vale no es entrenamiento vale la info de la misión sokolov sokolov más secretas ok del 61 vale el sputnik no exacto vale es otro le dieron miedo vale Ah, interesante. Nada coherente, la crisis de los misiles cubanos del 62, y ahí está Kennedy, tío. Pero los soviets no regresaron, en vez de poniendo a sus fuerzas armadas en alerta de segundo. Los transportes de transporte soviets con misiles continuaron en curso hacia Cuba. Los US y las fuerzas soviets fueron en alerta de una guerra nuclear. Las negociaciones franticas fueron realizadas por el Consejo de Seguridad y los canales de emergencia de emergencia y los canales unoficiales para terminar el stand-up de hair-trigger. Finalmente, en octubre 28, la Unión Soviética decidió retirar sus misiles de Cuba. Bueno, no tardaron tanto. Pero para conseguir que los soviets salgan sus misiles, tuvimos que hacer un acuerdo. ¿Tienes decir el acuerdo donde los Estados Unidos decidieron retirar sus IRBMs de la Turquía? No, los IRBMs de la Turquía fueron obsoletos. Y nos íbamos a retirar de ellos de todos. Ellos tenían ningún valor estratégico para los Estados Unidos o los rusos. El acuerdo de la Turquía era una rusa. Una historia de la historia que fue entregada a otras agencias de inteligencia alrededor del mundo. ¿Qué querían los rusos realmente? Sokolov. Ah, vale. Exacto. ¿Serio? Ok. Vale, pero ¿para qué los quieren a Sokolov? De uno de nuestros espías. De diseño. En el arma. Y está a punto de terminar, ¿vale? ¿Qué? Son misiles. Son misiles. No sé si tú. No sabemos los detalles, pero parece que es un nuevo tipo de dispositivo nuclear. En medio de un año, los soviets han estado haciendo testes frecuentes nuclear en semipalatinos. Vale, está en otro lugar. Vale, están probando el arma y no vaya a ser que falle, explote y se carguen al Sokolov, claro. La verdad que esto me ha cortado un poco el rollo, pero nos acaba de informar, ¿no? Y continúa. Vale, no sé, yo creo que hubiese sido más interesante una vez aterrizado, ¿no? Porque la verdad es que la escena molaba un montón. Y claro, yo de eso, de esto que nos han contado, no lo recuerdo, porque yo cuando he visto el juego, muchas veces lo he visto en película, ¿no? Entonces, claro, esa parte se cortaba. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Y la música, ¿eh? Este juego, como ya estáis viendo, es de uno. ¡Mira, mira, mira! ¡Vemos! ¡Qué chulo, tú! Y podemos mover la cabeza, ¿eh? Vale, no tenemos tiempo que perder, exacto. Sokolov está haciendo un arma que no es de cohete, sino de misiles nucleares. Y yo, qué guapo, los subtítulos. Unos 20 minutos. El globo lo subirá. Fulton. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, será como una especie, el fulco. Vale, vale, vale. Vale, vale. En unas pocas horas, de vuelta, para la hora de la cena. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿Sabes? ¿Por qué? Por el aire. Y yo, brutal eso, ¿eh? Brutal detalle. Bueno, adiós. Adiós a la mochila. Importante será, ¿no? Y aquí estamos. Cayendo el paracaídas. Y aquí estamos. Buah. Buenas vistas. Toma, ya. Yo es que recuerdo haber visto esto de chico. Y me dio miedo. David Highter. Que es el que lo dobla, ¿no? Entiendo. Qué chulo, digo. La cara pintada y todo, ¿eh? Y ahora el famoso códec. La radio. Copy, copy. Vale. Vale. Estoy muy feliz de escuchar eso. No sé si hubiera pedido uno en un restaurante, pero... Cuidado, quizás no tienes una opción. ¿Qué es tú, Major? ¿Qué te llamaré? Vamos a ver... Voy a ser Tom. Me llamo Major Tom. Esta será una misión desesperada. No debes ser visto por el enemigo. No debes dejar ningún trato de tu presencia. ¿Está claro? Este tipo de infiltración es la Unidad Fox. Unidad Fox. Desnudo, como tu nombre indica. Snake. Ya te lo contaré luego. Ya sabes. Ah, por ella, ¿no? Vale. Bueno, esto te rompe un poco la inversión, ¿no? Ok. Ok. Me mola, ¿eh? De momento me está molando. A ver, ¿qué tenemos aquí? Cámara. Movimiento. Mira, 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 mira. Me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo loquísimo. Vale. ¿Qué más? Esto no sé lo que es. ¿Diente? ¿Cómo? ¿Resucita? L1. Vale. Vale. L1 es para centrar la cámara. R1 es para mirar. Primera persona. L2. Cuchillo. Cuchillo. RC mate, que no sé lo que es. Vale. Y así voy colocando. Vale. Es que me hago... Me estoy haciendo un lío, ¿no? Vale. Calor y mate. Comida muy equilibrada. Pulsa cuadrada para sujetar y suelta para lanzar. El tiempo que pulse cuadrado determina la distancia del lanzamiento. Comida muy equilibrada, pero para que las quiero soltar será comer. Aunque ahí pone arma, ¿no? Cuchillo de supervivencia. Cuchillo grande para combate cuerpo a cuerpo. Pulsa cuadrado para cortar y repetidamente para ataque combo. Pulsa L para apuñalar. Vale. Bueno, pues de momento nada, obviamente. Y tenemos... Oh, tenemos otra vista. Una vista un poquito más... Isométrica. Vale. Está guapa esa vista. Y por aquí, ¿qué es? Esto se puede escalar. Oh, nos cubrimos ya directamente. Espérate, ¿yo qué he hecho? Vale. Nos cubrimos, nos agachamos. Tal, tal. Oh, nos tiramos también, rodamos. Tenemos estamina, tenemos resistencia. No lo parece, ¿no? Vale. De momento podemos ir también por aquí. Uy. Vale. Primero se agacha uno. Ah, espérate. No podemos gatear. Nos ponemos como en primera persona. Vale. Está guapo. Vale. Pero estaría guay también poder gatear únicamente, ¿no? Pero parece... O eso creo que no se puede. Vale. Ahí está la mochila. No, no. Eso qué es. Sí, era la mochila. Era la mochila. Se veía bien. Vale. Triángulo. Me han dicho. Y vámonos que nos vamos. Vale. Vale. Y entiendo que saco el cuchillo o algo. Para cortar la asa. No, no. Círculo. X. Triángulo. Vale. Triángulo para bajar. Pues... La he pillado, ¿no? Del tirón de momento. Llamada. Nosotros hemos llamado, ¿no? No. Ah, no, él. Con la que quieras equiparte, ¿vale? El visualizador de supervivencia. Pulsión arma. La tal. Ok. Te pulsa X. Es muy gracioso esto, ¿verdad? Oh, qué guapo. Tienes que usar?" Tienes que usar la asa de tranquilizador, ¿no? Apenas si. Es una arma que sea de marco 22, ¿no? Tienes que usar la asa de tranquilizador de marco 22. Es de tránsito con el cuchillo, ¿no? Es de tránsito. Pero el cuchillo va a deteriorar cada vez que te apalece. Si no el cuchillo está llegando a cien, el el cuchillo de espereza se desaparece. No me hagas tan tranquillo. Tienes que no me hagas tan feliz con el cuchillo. El cuchillo de tránsito está en el icono. No hay armas y equipos más allá de lo que estás llevando ahora, vas a encontrar mientras vas. Tengo que encontrar mi propia armas y equipos. ¿Quién era la idea de esto? Las actividades de cobertas solo son un procedimiento de operación de Fox. No puedes dejar ningún trato de tu presencia. No armas, equipos, puertas, lluvias o deslizamiento. Lo mismo pasa con las armas y cartas también. Tu presencia en territorio enemigo ya es una violación de las convenciones internacionales de guerra. Ok. O sea que si me ven, se falla. Soy un fantasma. De Phantom Pain, se llama el Metal Gear Solid V. Me gusta. Me gusta. Ojo, muerte falsa. En un estado de muerte falsa por mucho tiempo, nada podrás llevarte a ti. Recuerda eso. Que guapo. Mali me lo presenta en esta ocasión. ¿Será como un médico? Ella. Vale. Paramedic. Obviamente que no. Obviamente que no. 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 me la tengo que apuntar de boss, si, no se quien es yo legendaria y lamentora y esta aqui 5 años, 72 días y 18 horas que dices 5 años técnicas de combate todo lo que pude es la técnica el espíritu los soldados no estan siempre el mismo bando que cambie con los tiempos y tanto y no ha de cuestionarlas eres un luchador nato pero no un soldado un soldado es una herramienta politica es solo una misión cumplir ordenes hago lo que tengo que hacer para hacer el trabajo no pienso en la politica no es la misma cosa sooner o later tu consciencia te va a preocupar en el final lealtad hasta el final lealtad hasta el final el final Los tiempos, muy bueno. Total, tal cual. Te va muy bien. Era la unidad cobra, el grupo de héroes que puso fin a la guerra. Pero esto es la jungla. Las técnicas CQC. Combate cuerpo a cuerpo. En los boinas verdes durante los últimos años. Estoy muy oxidado. No te preocupes. Estaré aquí para ayudarte a recordar. Después de todo, este es tu primer actual survival. No te preocupes de eso que es en Vietnam. Permit. Mi frecuencia es 141.80. Esto lo tengo que apuntar. 41.80. No te preocupes. Tu misión es de retirar al Dr. Sokolov. Dr. Sokolov está siendo llevado en una fábrica abandonada. Locada al norte de tu posición actual. Ok. Misión de infiltración. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Comienza la misión virtuosa. Ahora. Ahora comienza el juego. Aquí estamos. Aquí estamos. Resplandor verde militar. 15%, 45%, 80% de visibilidad. Muy guapo. Una serpiente. ¿Podría matarla a cuchillo? Vale, ¿cómo? Claro, problema. No sé muy bien cómo usar esto ahora mismo. Vale, ya he disparado. Muy bien, Pablo. Vale, a cuchillo es esto así. Vale, ¿cómo disparo? Vale, pues... He disparado. Ah, y me dan algo. SPTG. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, puedo jugar también con el pad. Vale, espérate porque yo aquí me está costando entender los controles porque son un poco raros. Obviamente de Play 2 están desactualizados a la época actual. Y a lo mejor no debería ir hacia las bandas negras. Que por cierto, muy guapo porque te avisa de que va a haber cinemática, ¿no? Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos prismáticos. Ok, y estos se pueden ampliar. Ahí tenemos como un pajarillo. Aquí tenemos el L2 que tenemos ahora. El MK22. O sea, ¿cómo? Espérate. MK22, vale. Que es el arma con pistola. Esto que es micrófono direccional. Puede recoger sonidos suaves al equiparte con él. Recoge el sonido en dirección que apunta. Vale, por aquí nada. En cambio por ahí sí se escucha algo. ¿Y eso de arriba? Vale, problema que tengo. ¿Cómo apunto realmente? Claro, puedo sacar el arma o algo. Claro, pero... Ah, vale, tengo que mantener cuadrado. Mantengo cuadrado. Pero es muy ortopédico esto, ¿no? ¿Qué me han dado aquí? ¿Qué cojones acabo de conseguir? Vale, de aquí. Nada. Y de aquí. He conseguido sonar. Activo. Sensor que detecta animales con ondas de sonido. Usa L3 para emitir ondas. Gasta pilas. Vale, y tenemos ahí la energía. Tenemos prismático. Tenemos un puro, más adictivo y peligroso para la salud. Ok. Muerte. La muerte falsa. La píldora. Vale, esto es para resucitar. De ahí que sea un diente. El antipersona. Sensor antipersonal. Vibra al detectar ser vivo. Equípate con él para utilizarlo. Restos de vibraciones serán desactivadas al usarlo. ¿No entendéis muy bien eso? Bueno, es un sensor, ¿no? Vale. Detector de movimiento. Que ya lo hemos leído. Y el sonar activo. Al utilizarlo, gasta pilas. Vale. Perfecto. Y luego el tema de la comida y tal. Que acabo de pillar cosas. O sea. Ah, vale. Tengo que ir a la mochila. ¿Cómo voy a la mochila? Mira. Ah, mira. Así puedo apuntar. Claro, 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 claro. Esto es lo que yo quería, por cierto. Así puedo apuntar mejor, ¿no? Madre mía. Hay que moverlo. Ok. Vale. Y pasamos al siguiente nivel. Bueno. Espero que os esté gustando. A mí me está molando un montón. Vamos a ver los controles. Me voy a... Me va a dar coraje. En los controles seguramente. Sobre todo el no poder. Mira. Puedo ir lentito. Voy a ver si hay animales por aquí. Hay mariposas y tal. Vale. Y había otro modo. ¿Cómo era? El otro modo. Ah. Ya lo estoy usando. Vale, vale. Así. Este era. Mira la hierba. Cómo se va doblando también, ¿eh? Qué guapo. Vale. De momento vamos bien, ¿no? Entiendo que sí. Y por ahí... ¡Uy! Ahí hay un caimán, cocodrilo o yo qué sé. Vale. Así es, ¿no? Vale. ¿Debeía reventar al colega este? Hombre. Entiendo que sí. Problema. Vale. Una Z. Significa que está durmiendo. Mierda. Ahí hay otro, ¿eh? Bueno. Hay otro, no. Hay muchos. Hay un montón. Me ha asustado el pajarillo. No puedo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cojones! ¡Corre! 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 Hay un panal de abejas ahí! Hay un panal de abejas ahí. ¿Y hay otro por allá? No, ¿no? Vale. Yo podría... Estoy probando ahora mismo cosas. ¡Ah! ¡Que me hundo! ¡Que guapo! Me voy, me voy, me voy. Vale. Y por ahí había más cosas. Llámame loco, pero... Ahí hay algo más. Vale. La pregunta es... ¿Cómo...? Vale. Adiós. No sé si me he dejado algo más. Imagino que me habré dejado cosas. ¡Que guapo está! Que haya cosas por arriba. Yo estoy buscando serpientes. Hablando de serpientes. Ahí veo una. Bueno... Vale. Y me dan algo. Sí, es que me dan. ¿Pero qué me dan? SPTH. ¿Pero SPTH qué cojones es? porque esto se supone que es la mochila pero claro el s pth no sé lo que es hay más cosas aparte triángulo no porque es para escalar select start no estar mochila vale 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 aquí podemos a vale tenemos objetos a la izquierda y arma a la derecha entonces eso es lo que estoy yo pillando vale o sea lo mismo pero y la comida no he pillado esa comida hay otra sección vale pero cómo puedo ver yo la parte de la comida porque la parte de la mochila la veo pero la parte de la comida no hay que ir aquí no directamente anaconda gigante pitón reticulada pitón reticulada viva todavía no se ha probado se desconoce su sabor qué guapo anaconda gigante capturada viva todavía no se ha probado se desconoce su sabor vacío no hay nada en la jungla calor y mate esto es comida entiendo mango falso falso ruso como que mango falso ruso pero en mango no enjambre de avispones y me lo puedo quedar vale 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 o sea que yo estoy recogiendo las cosas quería que se transformaban en objetos diferentes y camuflaje también tenemos cara uniforme estos son los que tengo de momento ahora mismo el que más me daría sería este no claro o sea es tal cual y este que es desnudo a vale digo desnudo entero no no pues nos ponemos el de hoja no vale y tenemos el de la cara también y le añadimos el de bosque vale estaría bien que al cambiar de zona no pues viera la diferencia pero bueno está guay máscara que chulo sin pintura resplandor negra también está guapo y bosque pues de momento bosque no porque como estamos en un bosque me cago en todo y tenemos el mapa vale 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 que guapo tío opciones visión primera persona normal tercera persona modo cámara cámara arriba abajo anotaciones en tiempo real pantalla completa otros ajustes otros ajustes sonido y tal vale está bien todo yo diría vámonos vale levanta de nuevo vale hay otra serpiente me la debería cargar no perdonar que vaya lento me la ha cargado no si era esa no vale y hemos preguntado serpiente no h que no sé muy lo que significa vamos a mirar los árboles también porque ya hemos visto que hay cosas que guapo tío vamos full yo estoy full metido en esto yo estoy full metidísimo que pasa ahora con esto cinemática norte de dremuchis los caimanes tío vale soldados ya o no nos hemos puesto el sensor quizás de para escuchar vale hay soldados ya dos soldados enemigos vale pues la k-47 si se lía parda pues nos hará falta no dime si me lo has dicho si ser visto vale vale pues ya lo he hecho compañera todo aquello que se mueva muy bien bueno gateando arrastrándote 50% justo lo acabo de hacer justo lo acabo de hacer ah y me pone ahí la 140 85 la frecuencia digo pues me la voy a apuntar por si acaso uy el círculo ah el círculo es el cqc vale 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 el cqc es el círculo y los soldados están ahí pues vamos a echarnos a priori de momento un 65% cuanto me ven de lejos es mi pregunta ojo podemos ir por el tronco hola mira lo que hay aquí repelente entiendo que no me ve 85% mira me estoy intentando mover lento podría disparar sería lo suyo es que no sé si se va a dar la vuelta la verdad vale en principio no pero había dos soldados un pájaro tío por la cara vale ese árbol puedo treparlo vale el otro lo veo y se disparaba así a ver puedo hacer que se duerman es lo que entiendo y el otro vendrá o se queda ya ahí para dormir para siempre vale perdona que los controles de verdad son un poquito ortopédicos vamos con vamos con cuidado de momento vamos con cuidado de momento vamos a pillar esto y a ver que hay aquí aquí en principio veo que no hay nada para disparar esto quizás bueno y hay un objeto ahí arriba vale hago así y claro es que disparar aquí no sé yo cuánto cuánto de útil es la verdad cuánto me dura el silenciador vale ya veo las rayitas del silenciador eso es un problema no vale pero no me he hecho daño ¿no? ok vale y estoy pillando cocos que entiendo que eso para la vida estará bien vale y por aquí había algo más yo lo he visto qué guapo tío me gusta me está encantando de momento me está encantando y mierda 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 muévete 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 qué putada lo estaba haciendo bien pero es que estoy ciego este esto es un problema para mí porque de verdad yo estoy bastante ciego cuidado vale nos vamos por aquí también vale y la serpiente está aquí venga campeón y nos tira que estamos llenos ¿no? exacto nos comemos ahora vale fijaos que estamos con algo cansado ¿no? pitón reticulada nos la comemos sí buenísima recuperación de energía nos ha recuperado completamente la energía vale vale pillamos esto otro vale de momento vamos tranquilito por aquí que nos pueden ver pero tenemos el tronco este así que ver ver no nos van a ver mucho vale pillamos esto y nos vamos a sigilo gente a sigilo como un pro vale si se hacen las cosas bien lo veis no pasa absolutamente nada el problema es cuando uno empieza a meterse prisa y todo el rollo pillamos la térmica ¿cuánto hemos tardado? ¿un minuto? dos a lo sumo pues eso vamos un poquito más para acá ¿cómo? mierda a vivir se ha quedado dormido vale mierda no quería hacer esa voltereta la verdad vale vale si aquí hubiera algún panel de abeja de algún árbol sí que lo podría tirar y podría hacer bastante la leche a dormir y para acá que me voy de momento me voy a esconder un poquitín seguramente haya objetos por ahí tirados pero de momento pasamos creo que esto completado no se han quedado dormidos haciendo guardias es que es normal muchas horas y muy aburrido se han quedado dormidos y no nos han visto de momento pasado esto y no hemos gastado tanto silenciador a ver que hay aquí R1 un gran puente ojo ojo panel de abejas lo que os he dicho antes podemos tirarlo y que se vayan o se mueran de molaría ¿no? vale pero tenemos 1 ¿vienen más? ¿o no vienen más? porque claro lo suyo sería vale allí hay 2 si yo lo hago dormir no espérate vienen esos de allí vienen vale vale estaba pensando si yo hago dormir a este colega aquí que se duerma y luego tiro el panel de abejas podría ser bastante opropéptimo de hecho si yo ahora mismo lo duermo ¿no? es que claro tampoco quiero que se me vaya para los lados y mira ahí tenemos otro muñequito de esos pero eso es especial es que claro yo el otro no lo he pillado vale están viniendo fíjate como se tambalea el el ojo ojo espérate ahí he visto algo amigo déjame ver con los prismáticos vale y los prismáticos que tal van porque los prismáticos son una mierda ¿no? ah vale así y eso amigo y eso ¿cómo se reduce? así con el cuadrado vale cambia 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 vale vale entiendo que es eso de ahí ¿no? lo otro es una bellota vale se viene el otro se ha vuelto el desgraciado mierda si hubiese dejado a este durmiendo hubiesen venido a los dos a lo mejor para despertarlo a ver ¿qué dicen? ¿dicen algo? no pues lo voy a tirar ya mira mira a dormir colega no ha funcionado la verdad las cosas como son no han funcionado es lo que hay oh que guapo el deslizamiento ese ¿no? vale yo puedo apuntar claro no puedo apuntar también esto dámelo amigo ah y espérate que hay más ahí hay otra cosita más colega eh aquí hay una serpiente o me lo ha aparecido no 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 esto de aquí esto es una castaña ¿no? toma castaña vale serpiente no parece que haya y vámonos antes de que se despierte hay más fruta ah no me había aparecido vale y el nota de allí se ha alargado bueno se ha alargado no por aquí atrás no habrá nada porque oh 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 sube sube ¿dónde está el colega? vale está allí está allí está allí vale aquí abajo mira si hay un caminito por ahí por la izquierda hay un caminito por ahí por la izquierda vale vale claro es que me gustaría poder gatear sería bastante clave vale cuidado vamos a girar un poco y vamos a hacer vamos a hacer que duerma este colega hay otro panel de abejas amigo mío que guapada tío de verdad esto es la leche y esto lo puedo pillar o como vale me cambio el cuchillo bajo bajo más ole ole vale los controles las cosas como son son muy ortopédicos ese sigue dormido vale más cosas por aquí y yo que guapada o sea he hecho que dos notas se larguen por la maldita cara y fíjate este escondite que porque lo he visto moviéndose de este ay que chulada mira mira el río y yo las físicas del agua también están bien rifle de asalto sujeta en primera espérate que con esto podemos ir a saco en la ventana alterna los disparos con triángulo y quita y pone el silenciador con x pana pantecem eso creo que es para el corazón vale ok vámonos oh pilla 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 sube sube bueno si puedo ir por aquí tengo cansa sube desgraciado sube sube que no me sube ahora si no había hueco para subir así así si madre mía cuando he visto el indicador de cansancio me ha acojonado vale en principio aquí no debería ese sigue dormido o sea esto dura bastante lo de lo de dormir a la peña vale por otra parte ahora tengo un arma nueva o como es esto no tengo un arma nueva que estafa debería tener un arma nueva o me la tengo que cambiar con la mochila vale aquí tengo otro chisme de estos vale creo que hay un problema nah tío no me lo puedo creer es que no me lo puedo no me lo puedo creer es que no me lo puedo maldita mente creer mk22 el mk22 vale mira aquí lo estoy viendo cegador falso pulso granada de tonal joder que mala suerte bro una granada sería lo suyo ¿no? ah espérate que la tengo que equipar amigo te mato y bueno y nos largamos esto ha sido esto ha sido horrible pero lo que no entiendo es por qué no me da la misión como fallida cuando me ven también te digo que mala suerte que justamente venga el cambio de guardia o yo que sé que ha sido eso pero ya te digo que que mala suerte porque es que además no me podía esconder a lo mejor pegarme al árbol ¿no? de pie pero es que aún así me habrían visto que mala suerte es un basurero vale esta es la fábrica donde retienen a Sokolov que Sokolov es el nota que está creando unas armas de destrucción masiva aunque de momento está en pruebas y tiene muchas medidas de seguridad hay centínelas rodeando todo el perímetro ok ¿cuántos habrá dentro? buena pregunta también pero entiendo que menos ¿no? vale ok con vida importante vale ¿el qué? perdón por llegar tarde vale vale ok espérate que estoy cambiando aquí me quedan pocos gigas debería dejarlo dentro de poco ¿qué cojones he hecho yo con la tele tío? ¿pillarlas o qué? mira me cago en los controles de mierda que me he equivocado ¿sabes? que me quería tumbar lo dejamos aquí me está gustando bastante creo que lo suyo y lo que voy a hacer es pillar el sensor de calor porque yo estoy muy ciego y no he visto a esa peña y cuando la he visto ya ha sido demasiado tarde y además con los controles todavía me tengo que adaptar un montón porque son muy ortopédicos ¿sabes? sobre todo el tema de disparar es como es un juego de disparos pero el gameplay es una porquería entonces como no tiene sentido ¿sabes? no puedo gatear o sea si estoy o sea no me puedo fua chaval es que es un poco bastante incómodo lo de que no pueda gatear y lo de que por ejemplo estoy mirando con el arma ¿vale? disparo y no mantengo de nuevo la mira sino que otra vez tengo que apuntar ¿sabes? y ponerme a a poner la mira es como tío es muy ortopédico ¿sabes? porque en fin pero bueno lo demás me está molando un montón la verdad como digo es la primera vez realmente que lo estoy jugando y de momento pues bastante guay me ha gustado mucho lo de la lo de ocultarse lo de lo el camuflaje me ha gustado también un montón lo de las abejas el panel está está bastante guay la verdad así que nada imagino que lo continuaré pero si hay apoyo pues más todavía a lo mejor incluso me lo pillo para PC y si me han regalado este juego para para consola pero no sé de momento me está molando mucho así que para verlo con un poquito más de calidad podría molar e incluso no sé si funcionará el teclado y ratón así que podría ir incluso mejor o sentirme yo más cómodo con eso más que con mando pero bueno dicho muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós por cierto como cojones se guarda el juego no no